para ustedes, para el equipo, para la audiencia, confirmando lo que dice Andrés, estamos acá en nuestra universidad, hay momentos en los que sale el sol, ahora por ejemplo está nublado, no hay solcito y hay un vientito fresco, así que bueno, confirmamos que bueno, el sol va y viene, pero por estos momentos está ideal para caminar por nuestra ciudad universitaria. Así es, sí, recién salimos un ratito y está más que agradable para caminar, porque bueno, no está tan, cuando sale el sol es como que no está tan fuerte. Juan, bueno, justamente vos recorriendo nuestra universidad, nos traes información. Exactamente, vamos a hablar sobre, que bueno, va a haber elecciones del Centro de Estudiantes de Comunicación Social, se van a realizar el jueves 2 de noviembre, y por eso nos encontramos con Nacerena González, quien es la actual Presidenta del Centro y candidata a Presidenta, y con Victoria Luzor, quien es candidata a Vice Presidenta por, bueno, efectivamente por la agrupación Petronas Rosende, así que bueno, primero le damos la bienvenida a Feedback y a Nacer Multimedia, ¿cómo está? Buen día. Bueno, buenos días a todos, a todos, a todas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, antes que nada te quiero consultar, bueno, ¿cómo nace esta agrupación? ¿Cómo fueron por ahí las reuniones para que se ve y, bueno, se pueda crear esta agrupación? La agrupación nace con el incentivo de transformar la carrera de nuestro lugar como estamento estudiantil. La realidad es que Comunicación Social tuvo un fuerte en la toma, desde el lugar de las agrupaciones o la organización estudiantil, que luego se perdió y que se retoma en el año 2021 con el ingreso de San Camada, que bueno, tiene ganas como de intervenir, teniendo en cuenta que había muchas falencias y que desde nuestro lugar podríamos aportar un agito de arena. Bueno, la agrupación está contemplada dentro de lo que sería un centro de estudiantes a partir del año pasado, como un centro muy nuevo, con la actual conducción. Nos tomaron dos años de militancia a recoger un poco también esto de aprender cómo se maneja uno institucionalmente y de este lugar pueda ayudar. Y bueno, luego de confirmar el centro, fue una conciencia enorme porque es el primer centro de estudiantes que tiene Comunicación Social después de casi 10 años, en los que la militancia estuvo inactiva y bueno, ahora podemos intervenir desde nuestro lugar. Bien, ¿y cómo están siendo los trabajos sabiendo que ahora en unos cuantos días se va a llevar a cabo la elección? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cuáles son las actividades principales que ustedes creen que van a ser importantes para llegar a los que las estudian? ¿Cómo estás, Silo? Primero que nada, para nosotros son las prácticas profesionales y que por ahí eso, como que no tenemos muy bien definido desde la universidad, pero las prácticas profesionales, las cuales articulamos con Radio La Torre, lo que fue Redcom, lo que fue la Exocarrera, es lo más importante que estamos viendo ahora para funcionarlo para el otro año y poder hacer un convenio. De ahí es poder hacer un convenio con los jueces. Bien, ¿y cómo ven a los y las estudiantes de comunicación? Bueno, principalmente no están dentro de esta agrupación, pero ¿cómo ven con esto de que va a venir una nueva elección? ¿Cómo notan la reacción de los chicos? Vemos un estamento muy participativo, de hecho, algo que nos llama la atención a nosotros es el hecho de que, si bien no todos forman parte de la agrupación, no somos la única agrupación fuerte en comunicación social, suelen venir y acompañar las actividades, las propuestas que salen, porque entendemos también que es una carrera con un padrón chico y nos apoyamos mucho entre nosotros porque entendemos que es igualmente importante que a nivel de comunidad universitaria nos empecemos a utilizar alguna carrera. Entonces, no, vemos, la verdad, una muy buena participación y nos pone muy contentos porque hay muchos pibes que por él no intervienen ni quizás en el centro de la agrupación, pero a veces le quieren decirle dar una mano, bueno, a mí me gustaría que cuando hagan algo me tengas en cuenta y bueno, eso es también una consistencia enorme para nosotros. Bien, y en cuanto a la elección puntualmente, bueno, muchos estudiantes van a querer chequear el padrón, van a querer saber dónde está, dónde se encuentra el padrón electoral para que se pueda, bueno, chequear quién puede votar y quién no. El padrón se encuentra publicado en lo que es la dirección de carreras y ahí tienen que chequear, ya que en el provisorio, porque la junta electoral va a publicar dentro de esta semana lo que es ya el definitivo. Bien, ¿y cuáles son los requisitos para tener en cuenta para poder votar? Ser estudiante activo de la carrera, simplemente no regular y dirigirse hacia la mesa, digamos, con el DNI. Bien, y actualmente con el provisorio, ¿saben cuántos estudiantes pueden votar, cuántos se contemplan en este padrón? Aproximadamente sin estudiantes, siendo que hay un defecto. O sea, yo también teniendo en cuenta que es el primer año en el que sumamos a los activos, porque nos parece que nada, toda nuestra comunidad, la gente que estudia comunicación tiene que ser parte de esta elección y, como te digo, hemos trabajado mucho en el sentido de la creencia que estamos viviendo y, bueno, queríamos sumarlos también ante el periodo de ellos, de, bueno, yo quiero acompañar este centro que está tomando camino, porque es muy nuevo, como antes mencioné, y, bueno, es importante muy contento. Bien, vos lo comentabas recién, anteriormente solamente se contemplaba el estudiante que era regular, es decir, que en el año tenía rendidos dos finales, ahora también se tiene en cuenta lo que son los estudiantes activos. Contame, bueno, también sabemos que hubo una asamblea de estudiantes de comunicación, comentame qué se conversó ahí, cuáles fueron por ahí las cuestiones más importantes, qué se conversó en esa asamblea. Bueno, en eso cambia, lo principal fue el rol que iba a tener cada uno, hicimos modificaciones constituidas, obviamente, del estatuto, porque, bueno, la primera perspectiva que tuvo el centro cuando se encaminó fue de hacer parte de aquí en la carrera de la trayectoria, un prevención de la carrera, el artículo 5, el artículo 4 años, y nosotros creemos mucho en que la participación y el compromiso determinan mucho las formas de trabajar en equipo, es algo que hemos visto con los más estudiantes, y queríamos que todos, literalmente, todos aquellos que tenían ganas de ser parte del centro, fuera parte del centro. Entonces, también hay una particularidad que se analiza en que hay muchísimas personas que están siendo parte de la lista, porque son personas que se estudiaron, no van a discutir en su parte de la comunidad. Es un objetivo a discutir en la carrera, aparte de cuestiones más institucionales como son la constitución de la Junta Electoral. Juancito, se está complicando con el viento, Juan. Lo último, no podíamos llegar a apreciar bien lo que nos decía, porque parece que llegó el sonda del que tanto hablábamos, y no se puede escuchar bien lo último que estaba diciendo allí, bueno, tanto la candidata a presidenta, como la vice, candidata a vice, cómo estaban redondeando la idea. Hasta el momento veníamos re bien, ya sabemos que se incorporan los estudiantes activos, ya no tenés que ser solamente un estudiante regular para poder votar, el padrón provisorio arriba de 100. Hasta ahí pudimos escuchar, perfecto, Juan, el último concepto es el que no pudimos apreciar. Bien, ahí se escucha mejor, ahora ya no guardamos del viento, así que ahí se está escuchando bien. Ahí está, ahí estamos, Juan, sí. Bien, bueno, reiteramos, vamos a hacer la última consulta, que también es interesante, el tema de los horarios de la votación, desde qué horarios se puede votar, si está contemplado ya un horario específico, también comentarlo, para que lo sepan quienes quieran ir a votar. Bien, el horario es de nueve a nueve horas, y la mesa estará en el módulo de sociales, que aún está confirmando que es el audio. Bien, está completa la información, igual todo esto va a estar subido a nuestra plataforma, vamos a ver si también podemos agregar el padrón, para que todos lo puedan ver en nuestra página. También recalcar, como nos decía Ana Serena y Victoria, que la Junta Electoral va a subir el padrón específico, ya final, para los que puedan votar. Así que, bueno, chicos, si no quedó ninguna consulta, yo les doy la despedida a los chicos que nos han comentado, nos han dado un tiempo, también que hay tantas actividades, y que hoy día el jueves es la elección, y que, bueno, les agradezco el tiempo que nos han dado, y bueno, esta es una buena elección para el jueves. Tengo una sola consulta, más, en realidad dos, pero son muy pequeñas. La primera, son la única lista, Juan. Exactamente, la asociación, la asociación es la única lista que se presenta en estas elecciones. ¿Y qué porcentaje tiene que tener de votos positivos, entonces, para que la elección sea válida? Tenemos que tener un 20% del porcentaje de estudiantes votando para poder cumplir con el piso, el 20% del total de los votos, y tienen dentro de ese porcentaje también una mínima asistencia del total del padrón para también cumplir? Sí, así es. ¿Cuánto sería la asistencia que deberían cumplir para que ese 20% sea valedero? Son aproximadamente 30 estudiantes. Bien, perfecto. El padrón está alcanzando a las 100 personas. Bien. Bueno, entonces, completa la información. Agradecemos la entrevista, Juan, como decías recién. Toda la información la vamos a cargar en un ratito nada más, en nuestra página, multimedia, un leer puntuar, y también en nuestras redes sociales para todos aquellos que quieran repasarla. Y estaremos atentos seguramente el día jueves y el día viernes ya con los resultados, así le agradecemos también a las chicas a través de vos, Juan. Exactamente, también vamos a estar presentes en lo que es el día de la elección para ver cómo se va a estar llevando a cabo, vamos a ver cómo va a ser el movimiento de la mesa, también vamos a decir específicamente dónde está ubicada la mesa, así que todos los y las estudiantes de comunicación nos podamos acercar a votar nuestro centro, que es importante como casera tener un centro que te acompañe, tanto en tus actividades como también en lo social. Bien, perfecto. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, espera hasta mañana. Hasta mañana, Juancito. Chao. Se refugia el viento, Juan, ¿eh? Se vino el viento con todo en lo que estábamos hablando allí justamente.